Este es un proyecto para recuperar una de las películas en las que Buñuel participó, sin que el propio Buñuel de alguna manera en su momento quisiese que eso fuese reconocido como tal. Estamos hablando de un momento en el que Buñuel era el gran cineasta de la vanguardia y esta era una película, esta y las otras tres que hizo para la productora Filmófono, era una serie de títulos que eran cine popular, cine comercial, y a él no le gustaba estar relacionado con ese tipo de producción, y por lo tanto en los títulos de crédito su nombre no aparece. Hombre, supone un primer paso a un objetivo que creo que es fundamental en todas las fundaciones dedicadas a un artista, que es preservar su obra, y más en el caso del cine, donde el celuloide sufre mucho el paso del tiempo, y por tanto poder de alguna manera digitalizar estas películas, de las pocas que quedan de Buñuel por digitalizar, es una manera de preservar el patrimonio fílmico, no solo de Buñuel, sino español, y eso para nosotros es un paso muy importante, porque al fin y al cabo es una de las funciones principales que debe tener una fundación como la nuestra. Bueno, pues este es un acto de orgullo, que llena como alcalde y como representante de Calanda, en este caso, pues que el cine restaurado digital, pues hayamos dado ese paso para instalarlo, para fomentarlo y para desarrollarlo dentro de ese festival internacional Calanda, que desde el Ayuntamiento y en colaboración con el Centro Buñuel Calanda, y también con la Filmoteca Española, pues hayamos decidido que sea Calanda como centro, como digo, de ese festival encarnado en lo que es el cine restaurado, en este caso digital. Las cuatro películas que rodó Buñuel con la productora Filmófono en la Segunda República, la idea es que se restauren estas cuatro películas, porque precisamente son aquellas que más deterioradas están, y que requieren una rápida digitalización como menos, y luego restauración, claro. Dado que la ayuda, la subvención llegó sobre junio, de esta película solo había una copia, que estaba en la Filmoteca de Zaragoza, lo cual ha permitido, pues no hay elección, había que digitalizar esta y listo. Bueno, en las próximas hay más copias, por tanto, cuanto más copias hay, más dura el tiempo de restauración, porque hay que seleccionar aquellas escenas de cada copia que están mejor, y reconstruir una película nueva, por decirlo ahora, o un celuloide nuevo, a partir de las mejores escenas de cada una de las copias, y esto lleva más tiempo, sí. Entonces, no tenía mucho sentido hacer una restauración con material de tan poca calidad, y lo que hemos hecho ha sido digitalizarlo, hemos escaneado todos los materiales a la mejor calidad posible, y hemos intentado recuperar, dentro de las limitaciones que tenía el material de origen, recuperar, digamos, las calidades, las tonalidades propias de la película. Nunca vamos a tener una restauración, como cuando salen una restauración, digamos, una película que parece completamente nueva, eso no es posible con estas películas, porque se han perdido, como te decía antes, los negativos originales, pero dentro de eso creíamos que era importante hacer algo así, porque si no ya estas películas estaban, o iban a estar destinadas a desaparecer. Tenemos ese centro Buñuel Calanda ya, desde hace ya muchos años, a lo cual, pues bueno, todos nos sentimos representados sobre la figura de Luz Buñuel, en un centro, como digo, un centro cultural, pero también un centro turístico, que lo queremos seguir desarrollando, como se ha venido a estar haciendo hasta ahora, y que, como digo, es un centro neurálgico de nuestro municipio, que mi labor de alcalde y como parte de la corporación municipal queremos seguir fomentando y desarrollando por el bien de la cultura, por el bien del cine, por el bien de Calanda y, sobre todo, también por el bien de la provincia de Teruel y de la comarca de Bajo de Aragón. ¡Gracias! ¡Gracias!